Me escribí a una amiga de Madrid esta mañana y me decía una amiga mía, una esposa joven se ha quitado la vida esta noche, reza por ella porque su esposo no cree y no va a rezar por ella. Pues os pido oraciones para ella. ¿Qué misterio de lucha es nuestro mundo? Anteayer una mujer joven se determinaba a romper su solicitud de eutanasia para seguir viviendo y ofrecer su enfermedad. Y esta noche una esposa joven comete este error tan grande de quitarse la vida. Tenemos que rezar, tenemos que pedir. ¿Qué misterio es la fe? Y qué regalo tan grande tenemos de creernos esto que ha dicho el Salmo, al despertar me saciaré de tu semblante. ¿Qué desesperanza mete este mundo tan fuerte para llevar a cometer esta atrocidad? Que lo último que hagas sea quitarte la vida. Que lo último que hagas sea un pecado grave. Yo tengo mucha esperanza en la misericordia de Dios. Alguna vez os he contado que tres amigos míos se han quitado la vida. Y yo rezo y espero encontrármelos en el cielo. Qué misterio, dice la Mistici Corporis, que la salvación de unos dependa de la oración y de la mortificación de otros. El Señor nos llama a la entrega de la vida por la salvación de los demás. Yo pienso que en el momento de la agonía de esta mujer joven, el Señor le ha ido y se le ha mostrado. Es como que Él para el tiempo y le dice, mira mis llagas, mira mi corazón abierto, ven conmigo. Y pone toda la fuerza de su gracia para que esta mujer no se pierda. Pero es un misterio la posibilidad de la condenación. También pienso en pobrecita, qué presión habrá sufrido, qué agobio para llegar a hacer esto, ¿no? Es muy posible que haya perdido la cabeza, que no supiera bien lo que hiciera y en eso no sea culpable. Nosotros creemos que hay resurrección, nos ha dicho San Pablo en la primera lectura. Yo creo que Cristo vive y que este cuerpo un día después de muerto resucitará y podré participar de la alegría de Dios para siempre. Y por eso los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. A nosotros se nos ha concedido este don de poder colaborar con Cristo. Nos hemos sabido redimidos por Cristo y poder poner los sufrimientos que nos toque llevar por la redención del mundo y por almas concretas. La batalla es tremenda y nuestros hermanos necesitan, nuestra humanidad doliente necesita de nuestra ofrenda para vivir, para poder vivir. Dice el Evangelio de hoy que Jesús iba de ciudad en ciudad predicando el reino de Dios. Y le seguían los apóstoles y le seguía María Magdalena, de la que había sido liberada de siete demonios, Juana, Susana, un administrador de Herodes que no sabemos ni su nombre y seguramente él no lo quiso decir por no comprometer a los apóstoles. Dice que todos le servían con sus bienes. ¿Cuáles son nuestros bienes? Nuestros bienes son nuestros sufrimientos, nuestros familiares enfermitos que podemos acompañar y ofrecer. También dinero, también cosas materiales, pero especialmente nuestros bienes es nuestra vida. Hay que poner nuestra vida en peso por la salvación de nuestros hermanos. Nos lo está pidiendo el Señor. Y estoy convencido que esta sociedad necesita mártires, que no hay otra manera de salvar a esta sociedad. Esta sociedad de acedia, de desprecio de Dios, de desesperanza, solo se salva por personas que ponen su vida entera en peso. Su vida entera en peso. Sea martirio, alfilerazos de la fidelidad, de una enfermedad, de unas vértebras aplastadas, que tengo que ofrecer un dolor, lo que cada uno tiene, un cáncer, un sufrimiento o la misma vida. Mira, hace falta la caridad de personas como Cornelio y Cipriano que celebramos hoy. Las actas de Cipriano, de San Cipriano, son impresionantes. Como el procónsul le pregunta, ¿pero tú eres cristiano? Bueno, sí, soy cristiano, pues por esa razón que vaya a ser decapitado. Y él dice, demos gracias a Dios. Y toda la comunidad dice, vayamos a morir con él. Vayamos a morir con él. Esto es lo que necesita nuestra sociedad para poder vivir. Personas que mueren por amor. No que mueren matando, sino que mueren por amor, perdonando. Y a esto somos llamados hoy, con el ejemplo de estos mártires, con la ofrenda de la vida de esta enfermita que ha decidido no morir, seguir clavada en su lecho, en su cama, para rescatar el alma de esta otra que esta noche ha decidido morir. Confiemos en la misericordia de Dios. No demos a nadie por perdido. Pero pongamos en peso nuestra vida, nuestra sangre, unida a la sangre derramada de Cristo en el altar. Virgen María, tú lo sabes hacer. Tú estuviste ofreciendo la vida del Hijo al pie de la cruz y ofreciste el martirio de esa espada que traspasó tu corazón. Te pedimos por esta esposa joven. Te pedimos por la fidelidad de quienes deciden seguir viviendo y ofreciendo su vida. Te pedimos que nos concedas el don del martirio como respuesta a esta sociedad nuestra de cultura de muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!